¡A 7! ¡A 8! ¡A 8! Tú quieres que dame a 7, es en el grandioso evento que se efectuará el domingo 7 de julio. ¿Pero dónde? En el club gallístico, Yaniri, disco, ranchadero, guayubín. Una jugada de macho, baloteada, composta de 10, 20 y 30 y tuerque. ¿A qué hora se reciben los gallos? De 1 a 3 de la tarde. ¿Y la primera pelea? A las 4 de la tarde se están los pollitos picando en la valla. ¡Hombre, comí, no me da premio! ¡Claro! Va a haber 30 mil pesos en premio para ese día. ¡Hombre, comí, no hay un homenaje! ¡Claro! Se le va un homenaje a Papo y Rey Clase. ¡Ofré, comí, traba, H y L! ¡Gran poder de Dios! ¡Traba, la Cachúa! ¡Virgen de la Alta Gracia! ¡Y los plataneros de Santo Domingo! ¡Uepa! ¿Y a quién está dedicada esa jugada? Esa jugada está dedicada a Traba, Valdés. ¡Ofré, comí, garli! ¡Ofré, comí, unión, farín! ¡Gran poder de Dios! ¡Alberto! ¡Virgen de la Alta Gracia! ¡Lolo, papeleta y Pancho, Villa! ¡Y muchísimos invitados más! ¡Ofré, comí! ¡Una jugada patrocinada por José Lito Manga! ¡Ofré, comí! ¡Y José Manuel Álvarez! ¡Ofré, comí! ¡Ellos son los encargados de que el evento que se aproxima el domingo 7 de julio, Club Gallítico, Yaniri, Disco, Ranchadero, Guayubín, llegue temprano para que agarre su asiento con tiempo, porque ahí va Begallo. Y cuarto, o mojepalo, ¡A 100, 10, van! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang!